Hola, hoy queremos abrir esta edición de A Volar con un saludo muy especial de parte de los integrantes de su Fuerza Aérea Colombiana para todas aquellas mujeres que lo dan todo por nosotros, por nuestro futuro, que aman desmedidamente y con su compromiso, amor y dedicación nos demuestran que podemos tener un mundo mejor. Por esto y muchas razones más, feliz Día de la Madre y bienvenidos a esta edición especial en honor a ella. Hoy tres mujeres nos compartirán su experiencia de ser mamás y nos abrirán su corazón desde cada una de sus vivencias. Bueno, cuando me enteré que iba a ser mamá, la verdad que eso era algo que deseaba yo como mujer más profundo de mi corazón y al igual mi esposa también lo deseaba mucho. Fue un momento de felicidad, de mucho encuentro de distintas emociones. Bueno, realmente desde que soy madre he sentido que esto me ha ayudado como una fortaleza dentro del trabajo que desempeño aquí en la Fuerza Aérea como oficial. En mi cargo y en los cargos en los que he estado siempre estoy liderando personas y el ser madre me ha ayudado mucho a entender y a buscar la manera de guiar a mis subalternos, al igual como lo hago con mi hija, para que logremos una misión particular o algo que necesito que se haga por el bien de la institución. Cada día con Sarita en mi vida ha sido mágico, cada día me sorprende, cada día sus preguntas, sus ocurrencias, su amor lo llenan a uno de felicidad. Obviamente al día hay retos, hay situaciones difíciles, hay momentos que siente uno que lo superan, pero pues gracias al amor creo que todo lo podemos superar y lo podemos lograr. Ser mamá es un desafío que conlleva muchos retos para las mujeres que asumen este importante trabajo de tiempo completo. Acompáñanos a conocer a nuestra siguiente super mamá. Soy tecnóloga en la especialidad de abastecimientos aeronáuticos y actualmente me desempeño en el cargo de operario de bodega y además soy la mamá de Tomás. Velo por el bienestar de mi hijo, quien es mi mayor motivación para poder salir adelante y poder ofrecerle un mejor futuro. Tomás es un niño muy amoroso, muy tierno. Cuando llego del trabajo él siempre me espera con un abrazo lleno de mucho amor, mucha energía para poder jugar conmigo y poder compartir el tiempo que no ha podido durante el día estar conmigo, poder dedicarme todo ese amor y toda esa motivación. Es una experiencia llena de retos. Cada día pues trae un reto más, trae muchos sacrificios, muchos esfuerzos. Pero pues mi mayor motivación es Tomás. Sé que con todos mis esfuerzos voy a poder hacer de él un mejor niño, un mejor hombre de aquí a un futuro. Sé que con el ejemplo que le dé a él, él va guardando pues en su pequeño corazón y pequeña cabecita, siempre va a tener la imagen de su mamá luchando por él. En la Fuerza Aérea Colombiana hay mujeres que aunque no portan el uniforme, hacen parte de nuestro equipo y llevan la institución en el corazón. Por eso hoy desde Río Negro, Antioquia, una de nuestras secretarias compartirá con nosotros lo que para ella significa su labor como mamá. Ingresé a la Fuerza Aérea como madre soltera de una hija muy hermosa que fue sumando poco a poco todos estos subtenientes en esa fecha y técnicos cuartos que hoy en día son generales y su oficiales técnicos jefes. Para mí es un orgullo verlos a ellos en ese rango, es una felicidad muy grande porque siento como hijos adoptivos, hijos que han surgido mientras en mi recorrido en esta linda institución que Dios me ha dado. Ante todo fue un regalo maravilloso de Dios Todopoderoso quien conoce mi vida personal, quien sabe quién soy yo y por qué amo tanto a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea para mí es todo, todo, completamente todo porque me ayudó a sacar adelante a mi hija. Ella comenzó estudiando en el JINFA, Luis F. Pinto, que quedaba en CACON 4. Llegué aquí a esta linda unidad, CACON 5, donde logré mi objetivo de sacarla de un buen colegio, de sacarla de una excelente universidad. Con la ayuda de Dios y mi fuerza de ella, saqué a mi hija adelante. Mi hija se siente muy orgullosa cada vez que le comento que me van a condecorar, cada vez que le comento que me felicitaron. Las palabras hermosas de ella me dicen, mami, me orgulleces porque sé que lo que haces lo haces con mucho amor y tú has entregado toda una vida a esa institución. Nos despedimos no sin antes agradecerles por conectarse con nosotros, con nuestras historias y con los personajes que las hacen posibles. Por esto no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima ocasión. Así se van las estrellas. ¡Gracias!